Batallas de eliminación en The Voice Chile Con los ojos cerrados te seguí Si yo busqué dolor no conseguí No eres la persona que pensé, que creí, que pedí Mientes, me haces daño y luego te arrepientes Ya no tiene caso que lo intentes No me quedan ganas de sentir Y llegas cuando estoy a punto de olvidarte Busca tu camino en otra parte Mientras busco el tiempo que perdí Y hoy estoy mejor sin ti Voy de nuevo recordando lo que soy Sabiendo lo que das y lo que doy En mí no queda espacio para ti Y el tiempo es solo suyo y comprendí Las cosas no suceden porque sí No eres la persona que pensé, que creí, que pedí Mientes, me haces daño y luego te arrepientes Mientes, me haces daño y luego te arrepientes Ya no tiene caso que lo intentes No me quedan ganas de sentir Y llegas cuando estoy a punto de olvidarte Busca tu camino en otra parte Mientras busco el tiempo que perdí Y hoy estoy mejor sin ti 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 El plató central de Moïse Chile. Hola. ¿Cómo estás? Te felicito. Las felicitas las dos. Gran trabajo, linda canción, ¿no? Yo decía, llegó el romanticismo. Beto, ¿mientes? A veces. Pero Alondra y Cintia las felicito porque se complementaron muy bien. Me llamó algo la atención, Alondra, cuando tú entraste, antes de que empezara la canción estabas como con una congoja, con una cierta seriedad, pero que después entendí que estabas metida dentro de la canción antes de que empezara. Y después, cuando terminó todo, te distendiste y sonreíste y nació la sonrisa nuevamente. Y eso también es parte como de ese crecimiento, ese proceso que nos mostraste. Y Cintia, muy buena proyección vocal. Me gustó mucho lo que hiciste y muy certera tu nota alta que se nota que llegaste sin mayor esfuerzo. Entonces, eso acusa de que eres una buena cantante. Así que las felicito a ambas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Beto. Oiga, ¿es así como dice Beto? O sea, ¿estabas metida en el papel? ¿O está todo bien? ¿Está todo bien en la vida? Sí, él estaba metida, la verdad. Solo la interpretación, digamos. Ajá. ¿Pero estás bien? Sí, sí. ¿Segura? Luego voy a decir José Luis, el señor Rodrigo, el señor Ojoca. Puma. El Puma. Mita. Es notoria la diferencia, por supuesto, de voces entre Cintia y Alondra. Alondra tiene una dulzura, una inocencia, y su figura misma y sus caras, pues denotan que hay algo ahí dentro del interior que transmite. Y yo no sentí eso. Y Cintia, tiene una voz espectacular. Por supuesto, se complementaron. Cintia, creo que es una profesional del canto, si te puedo equivocarme. Tienes un registro vocal muy, muy importante. Pero a veces en estas canciones, en el comienzo, es más inocente, más dulce, para transmitir más y no sacar toda la voz. Al final está bien, pero al principio hay que empezar. Todo tiene un comienzo, un desarrollo y un final. Comienzo, desarrollo y clímax en la parte final. Es mi recomendación. Las dos estuvieron muy bien. Las felicito. Difícil decisión. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Puma. Qué certero que es usted. Prince Rod... ¿Qué pasó? No, estaba buscando a mi doble para ver. Cintia, creo que, como dicen mis compañeros, se nota que tienes tiempo manejando tu instrumento, proyectas, cantas con seguridad. Estoy de acuerdo que sí, en algunas veces, menos es más, como hemos dicho muchas veces en el programa, que a veces empieza la canción un poquito más lento. Pero creo que es tu estilo y está bien también. Salir y proyectar y cantar y que se sienta. Me gusta eso de ti. Creo que tienes mucho profesionalismo. Se siente cada vez cuando estuvimos ensayando, que lo tomas en serio. Y no mucha gente es así. Y a mí me gusta eso de ti. Alondra, creo que sí, tienes una voz muy dulce, muy sweet. Siempre te he encontrado como que muy tímida, pero veo que tratas de siempre de salir de esa timidez. Y como dijo Beto, noté eso antes de la canción, que estás como que pensando como que voy a entrar, voy a entrar con todo, voy a entregarlo todo. Y creo que eso es parte del crecimiento. Te felicito por eso. La participante que sigue en la competencia es... Y llegas cuando estoy a punto de olvidarte Busca tu camino a la paz y la paz Alondra. Alondra sigue en la competencia. Hola amigos, Prince Royce aquí y quiero invitarlos a la comunidad de YouTube para que sigan en sintonía de The Voice Chile por YouTube acá, viendo todo el contenido. Royce.